Hola, inicio la parte 1 de la serie de WX-78, el automata sin alma. Mi primera acción fue borrar una partida para tener espacio para hacer la partida nueva. Entonces vamos a hacer clásico. Vamos a personaje, científico caballero, la pirómana, el fortachón, la afligida, el automata sin alma, la bibliotecaria, el leñador, el mimo, el maestro de marionetas, la artista, el endirquerible. Muy bien, va a ser el automata sin alma. Lo seleccionamos. Su lema es el módulo de empatía, no responde. Vamos a seleccionar, nunca hemos hecho esto, vamos a, para el mundo, quiero que tenga más sets de piezas. Podemos elegir que haya más de estos objetos o menos. Nieve, flores, o pueden cancelar algo, aunque no quieren eliminarlo. Si no quieren tener ataques desagüesos, pues ponen sin. Más cerditos, más bífalos, más abejas, más pájaros altos. O quieren que no aparezcan los gigantes. Más Krampus. Para aumentar la posibilidad de que salga la mochila de Krampus. Más pingüinos, más mandrágoras. O que no haya del mundo. Yo estoy buscando, es el de la calavera, que son los sets de piezas. Donde puedes encontrar tesoros, bueno, objetos dejados por otros aventureros. Aquí está, está predeterminado. Le vamos a poner que haya más, más set de piezas. Puede haber así. Lo que ustedes quieran elegir. Tab determinado que sea primavera o otoño o la primera estación. Vamos a comenzar. Las estadísticas de WX78 al iniciar son bastante bajas. Nada más tiene 100 puntos de salud. 100 puntos de hambre y 100 de cordura. Como lo dicen, puede mejorarse con engranajes. Pero al principio, incluso es más delicado que nuestro amigo Wes. Hay un video de Don't Start Together. Donde se habla de los orígenes de WX78. Se quería que fuera como webs. Entonces, durante un ataque, lastiman a WX78. Esa es Winona. Entonces, trata de repararlo y encuentra su módulo de empatía. Que no está trabajando. Lo repara. Pero lo que sucede es que activa también sus recuerdos. Entonces, el origen de WX78 es un experimento no ortodoxo fallido. Donde ellos estaban trabajando junto con Wagstaff, que es otro personaje. Los primeros resultados de estos experimentos fueron buenos. Pero Wagstaff se asustó. Y decidió no continuar. Así que esta persona decidió probar en sí mismo el experimento. Y transmitió su conciencia a un autómata. Entonces, es una persona, un científico. Y tiene ese problema de cómo puedo volver a ser un hombre. Y llegó a la constante. Entonces, para destruir esos recuerdos, se arrancó el módulo de empatía. Para no volver. Pero bueno. Ahora sabemos que realmente. WX78 es una persona. Que transmitió su... Ahí están las estadísticas. 100, 100, 100. Su conciencia a un autómata. Como en la serie de televisión. Batestar Galáctica. Los Silones. Así empezaron. Entonces, como siempre, empezamos colectando recursos. Ya hemos platicado que... No es exigente con la comida. Puede incluso comer comida que ya casi está echada a perder. O no, es primavera. Va a haber lluvia. Pero no va a perder las propiedades alimenticias. Esto es... No va a reducir la cantidad de hambre que consigues. También te un poco va a eliminar la salud y la cordura. Esto es una comida casi echada a perder. Todavía le va a dar los beneficios. Como si fuera una comida recién preparada. Esa es una gran ventaja sobre otros jugadores. Por ejemplo, Wicker Boron. La comida si está descompuesta. No le da ningún beneficio. Ahora que estamos en... Primavera. Tenemos una de las debilidades más grandes de WX-78. Lo cargan los rayos. Esto cuando está cargado. Hay un halo de luz alrededor de él. Aumenta su velocidad. Y recupera la salud. Sin embargo, pierde con un rayo 33 puntos de cordura. Que es bastante. Y el problema que tiene es que hay una piedra de resurrección. El problema es que lo dañan el agua. Es un mayor enemigo. Vamos a activar esta piedra de resurrección. Y ya tenemos por lo menos una bala. Seguimos colectando recursos para la noche. Entonces se define como una automata. Que tiene cierto desprecio por las criaturas vivas. Parece que siente cierta simpatía por las abejas. Ya que se comportan como pequeños robots. Clones que tienen que estar trabajando y trabajando. Como si no tuvieran alma. Ya se la saben. Hacemos el H y empezamos a cortar árboles. Hay una cosa curiosa que leí sobre WX-78. Es que se considera que es un personaje no binario. Esto es, no se identifica ni como mujer ni como hombre. Esto lo hicieron los autores como un homenaje a las personas que no se sienten conformes con lo que son. Que no se sienten parte de un grupo. Es el típico independiente que busca vivir solo. Ya empezó la lluvia. Entonces empieza ese brillo. Y cada segundo está perdiendo un punto de vida. Este va a ser nuestro peor. También puede perder cordura. Cuando está mojado. Como todos los demás personajes. Pero esta es una gran debilidad. Si tuviéramos un paraguas y un sombrero de paja, por ejemplo. Podríamos estar tranquilamente bajo la lluvia. Pero. Esa es la gran debilidad de WX-78. Entonces con nada más 100 puntos de salud. Nuestra vida está en peligro. Esperemos que no dure mucho la lluvia. Otro problema. Pues es que. Estamos en primavera. Y empieza el frío. Y eso lo afecta grandemente. Tengo entendido que si lo carga. Es cargado por un rayo que le pegue. Bueno vamos a encender los árboles. Para conseguir carbono. Y para calentarnos. Recuerdan. Si no podemos hacer una fogata. Podemos calentarnos con el calor de los incendios provocados. Creo que nos tenemos que alejar. Para que no nos haga daño. Es el personaje más difícil para iniciar una partida. Realmente cuesta trabajo al principio. Y ya estoy padeciendo bastante hambre. Vamos a encender otra antorcha. Porque esta se va a acabar. Y otra vez el frío. Supuestamente nos cae un rayo y cuando estamos cargados no nos afecta el frío. Lo que parece un gran ventaja. Pero estando bajo la lluvia estamos perdiendo salud. Estamos en el bioma no muy bien. Sintamos una fogata y cocinemos esperando el día. Vamos a tratar de hacer un martillo. Y con él vamos a destruir las cabezas de cerdo para obtener pieles de cerdo y poder fabricar un casco de fútbol americano. No nos va a proteger al 100% de la lluvia, pero nos va a ayudar un poco. Ya tenemos los ingredientes para hacer la máquina de ciencia. Pero bueno, entonces a martillar. Bastante humedad. Y hemos perdido bastante de vida. Se ve grave. Conoce unas estadísticas tan bajas. ¿Qué les parece? WX-78 no es un hombre ni es una mujer. Es algo diferente. Otra manera de sobrecargarse. Aparte de los rayos. Cuando nos teletransportamos con el telelocalizador. Ven que cuando llegamos al punto. Cae un rayo. También cuando somos resucitados en la pierna de torque. Recuerden que es como un rayo que sale del cuerpo. Y se va a otro cuerpo. Para resucitar. Y el tercer caso es cuando estamos en las ruinas. Y se daña la estación de pseudociencia. Recuerden que para destruirla. Cuando colocamos un pararrayos al lado. Para que no nos caiga un rayo y nos afecte. Pero para ellos sería beneficioso. Las ventajas de la sobrecarga es que aumenta su velocidad. Y tiene un halo de luz que lo protege contra charle. Dura un día. Bueno. Vamos a aprovechar los árboles que quemamos. Para obtener carbón. Y hacer una olla de barro. Hay que ir lo más rápido que podamos. Al principio es la parte más difícil. Realmente no he encontrado algo para recuperar mi salud. La cordura contando flores. Y de un punto de vida cada vez que comemos una. Pero realmente está. Chester. Justo cuando termina el camino donde hay abejitas. Este es un clásico del juego. Tuvimos suerte. Día 2. 20 Chester. Antorcha agotada. Bastante frío en sus comentarios. O sea, expresiones como saco de carne. Hacia los seres vivos. Bueno, ya tenemos algunos ingredientes. Hacemos tablones. Hacemos nuestra mochila. Aunque tengamos a Chester. Una pala que siempre es necesaria. Veamos. Necesitamos rocas. Otra vez la lluvia. Bueno, ya tenemos una lanza para defendernos. Hacemos el casco de fútbol americano. Pero necesitamos la máquina de alquimia. Me lleva. Bueno. Es parte de. También para hacer el paraguas. Necesitamos juntar rocas. Fíjese como ese brillo periódico nos protege contra Charlie. Pero significa que estamos perdiendo un punto de vida. Uno. Ya casi estamos fuera. Lo bueno que tenemos una piedra de resurrección. Pero. No me gusta perder así. En teoría si cae por. La lluvia es. Falleció por. Cortocircuito. Así es. Don't start. Pocket edition. Jugando con. WX78. Entonces. Hacemos piedras. Pradas. Ya tenemos para hacer el cacharro eléctrico. Necesitamos dos. Tablones. Necesitamos cuatro. Listo. Ya tenemos la. Para prototipo. Para la máquina de alquimia. Vamos a instalarla. Y hacer el casco de fútbol. Aquí no hay arañas. En el. Bioma de mosaico. Hay muchas rocas. Diferentes tipos de suelo. Pero acá. Faltan muchos medios de subsistencia. Es prácticamente. Un área estéril. Es peor que el desierto. Hay que salir de aquí. Hay que buscar alguna manera de salir adelante. Quizá encontremos un bioma con arañas y podamos conseguir la seda para hacer el paraguas. Simplemente quedarnos es condenarnos. Se me olvidó que traía la pala. Ay, ay, ay. Estoy preocupado. Creo que es mi inicio más difícil que he tenido. En Techester. Metad. Pérdida de cordura. Pérdida de puntos de vida. Pero más adelante. Resulta ser el. Personaje con más fortaleza. Una vez que lo mejoramos comiendo engranajes. Podemos llegar a tener hasta 200 puntos de hambre. 300 de cordura. Y 400 de salud. Pero mientras. Miren que baja está. Un boomerang. Esos son los 7 piezas. No, no. Un boomerang. No. 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 No, no. 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 en el día y la lluvia que no para miren que va a gastar nuestra salud paró la lluvia quitamos la humedad, pero miren casi no tenemos salud estamos a punto de perder esta partida y encontramos un set de piezas con mecanismos de relojería necesitamos engranajes un golpe y perdemos oh un roca y caballeros solo un golpe necesitamos ya cayó engranajes cada vez que comemos un engranaje aumenta en 20 nuestra salud 6.66 de hambre y 13.13 de cordura hemos salvado, nos acabamos de salvar gracias a esos dos engranajes aumentó nuestra salud llenamos el estómago mejoró nuestra cordura necesitamos 15 para llegar al máximo el WX-78 que son 400 de salud 300 de cordura y 200 de estómago vamos a acabar con este esta torre con los engranajes y para no dejar enemigos atrás que fácil acabó con el pájaro alto está atacando a Chester no, ya es de mí vamos a ver una tabla de las mejoras como va mejorando cada vez que comemos un engranaje nuestra salud nuestra hambre y nuestra cordura entonces esto pueden ustedes verlo más tarde y ahí está una vez que comemos 15 tenemos 400 de salud aunque no mejora mucho este nuestra fortaleza bueno, conseguimos carne prácticamente en este lugar no hay nada que comer segundo golpe es que íbamos y ahora es cuando sin piedad ya comimos dos engranajes y estos diez engranajes ocho está bien nos fue muy bien a ver que dejamos a un lado el boomerang ya daba por perdida esta partida estos son los seis de piezas que nos salvaron bueno, nada más hay que también hacer una caja de hielo y construir la olla de barro eso nos va a dar un paso más adelante entonces en un principio querían que WX78 fuera como Weber Weber es un niño dentro de una araña el plan era que WX78 fuera un niño dentro de un robot o un robot que piensa que es un niño dentro de un robot un juego de alguna novela las ovejas eléctricas sueñan bueno trataremos de hacer un platillo ya tenemos nuestra olla de barro y nuestra caja de hielo un gran avance vamos a terminar de hacer un pico de oro entonces también nos hace falta el pararrayos esta no va a ser nuestra base permanente esto me falta un relleno prácticamente aquí uno se muere de hambre conseguí una valla este para mí es el desierto y otra vez empezó la lluvia vamos a replantar hay que pensar en el futuro espero que lo peor ya haya pasado huevos con tocino casi no tengo espacio entonces les dije del pararrayos verdad fue un buen inicio ya pasamos lo peor espero de aquí adelante hacia arriba qué les parece como personaje WX78 ya llegamos al bosque de abedules seguimos el camino a ver si llegamos a la villa del rey cerdo objetivo fijado la villa de cerditos árboles plantados la entrada a las cuevas el rey cerdo vamos a ver hay que buscar la estatua de glomer y a cinco completamente mojados pero mejor que al principio el desierto qué suerte arbustos de vallas una señal topo lombrices por aquí está la estatua ahí está y tiene la falta de planos de campaña bueno hasta aquí te vamos a dejar hasta por el día de hoy muchas gracias por acompañarme en el primero de la serie de WX78 el automata sin alba espero me sigan acompañando en esta serie espero divertirnos bastante siguiendo las aventuras de este personaje adiós con el otro